J15 al equipo Berdy Swag Y bueno, nos enfrentamos a un equipo Frente al que yo en un primer momento Cuando miré sus 12 pokémons Y miré mis 12 pokémons, pensé que tenía un matchup Muy pero que muy favorable Gracias al pokémon que tenemos en pantalla Este bonito y precioso Mega Gallade ¿Vale? Pero Juguns A la hora de testear, a la hora de hacer el equipo Y demás, me demostró que hay un pokémon De J15, ¿vale? Que puede gualear a Gallade, que puede Parar a Gallade, que puede acabar con Gallade con bastante facilidad Porque Le aguanta bastante bien todos los movimientos Que es Mega Audino, ¿vale? Mega Audino es el pokémon Que tiene J15 para poder frenar a Mega Gallade, por lo demás Si nos quitamos de delante a Mega Audino, en este combate Mega Gallade hace un montonazo de daño Solo tendría que tener un poquito de cuidado con Zundurrus y Dragapult, que son más rápidos que él Y le pueden hacer algo de daño o Paralizarle en el caso de Zundurrus O quemarle en el caso de Dragapult si lleva a Willowisp Por lo demás, Mega Gallade Hace un destrozo al equipo rival, probablemente Si quito vallas a pokémon Como Ferrozor Que podría resistir un close combat Una valla con la valla de tipo lucha Pues la verdad es que Gallade puede hacer un destrozo muy grande Si que es verdad que tiene varios pokémon con Aviolite, ¿vale? Pero como tengo knockoff en el propio Mega Gallade Puedo hacer knockoff y después reventarlos Con el atalio super eficaz Tanto a Polygon 2 como a Gligar Que son los más probables Puede traer también a Hatrem Pero teniendo en cuenta que No aguanta tampoco demasiado bien a Gallade Ni al resto de mis pokémon No es una opción que vea bastante posible En el equipo de J15 Aunque es un pokémon que no ha podido Probar, que no ha podido utilizar todavía Pero que yo creo que en determinados matchup Le podría haber funcionado Pero bueno El tema, Mega Gallade hace super eficaz Con estos movimientos A 9 de los 12 pokémon de J15 Justamente dentro de esos 3 Que son Arcana y Hatrem Y bueno, no A Hatrem le hago super efectivo Con Sao de Sneak Pero es un ataque muy poco potente Dentro de esos está Mega Udino Que obviamente tiene que estar Mega evolucionado Porque si no es Mega No tiene el tipo Ada Y entonces si que me lo cargo De Close Combat Pero Mega evolucionado Y siendo defensivo físico La cosa está a rol De matarlo de 3 golpes ¿Vale? Y Mega Udino me da KO de 2 Con un ataque de tipo Ada Con Stab, ¿no? Entonces bueno Llevamos a Gallade Con full ataque físico Para hacer el máximo daño posible Con la velocidad suficiente Para superar a un Zundurus Adamant O Zundurus Modest ¿Vale? Porque a Zundurus Full Speed no le superan velocidad Y luego llevamos Lo que nos sobra en vida ¿No? Para conseguir algo más De pull con este Mega Gallade El tema Close Combat Pues está para Pegar por Stab ¿Vale? Para hacer super efectivo A Tiranitar A Ferrozor A Staka Taka A Porygon 2 Y a Udino Si no está Mega evolucionado Tenemos a Udino Sneak Para tener prioridad Y poder golpear con prioridad Hacer a Dragapul Que es más rápido que yo Y me puede hacer daño De los detalles de tipo fantasma ¿Vale? Y bueno pues Dependiendo del Dragapul Que sea Quitaré más o menos Pero a un Dragapul Normal ¿Vale? Un Dragapul normal De ladder ¿Vale? Por ejemplo Le quitaría cerca de Mitad de vida ¿No? Sería un rol De quitarle mitad de vida Estaría entre 46 Y 52 Me parece de daño El daño que haría yo Con Sao de Sneak De Gallade 46 el mínimo 52 el máximo Si no recuerdo mal ¿Vale? 52, algo O 46, algo Luego tenemos Knockoff Que también hace súper efectivo Al Dragapul que comentábamos Pero solo al cambio Le podría meter un Knockoff Porque es más rápido que yo Y bueno pues Eso Para quitar evilites De Glygar De Porygon Para quitar cualquier objeto Que siempre es algo positivo Incluso si entra Ferrozo Le quitaría una posible valla ¿Vale? O resto Si lleva restos Es más beneficioso para mí Que meterle con los combates Que no cofa a Ferrozo Pero si lleva la valla Para avalar Ataques de tipo lucha Pues mucho mejor Y luego llevamos a Ice Punch Para poder meterle un x4 Muy bonito a ese Glygar ¿Vale? Que es uno de los mejores Pokémon defensivos Que tiene J15 Curiosamente Y bueno pues Hay ese porcentaje de De congelar Si entra Udino al cambio ¿Vale? Y bueno pues también Se carga de A Zundurus De un hit de Ice Punch Este Mega Gallade ¿No? Por eso se llama Switch a Kruk Porque si meto a Gallade En un buen turno ¿Vale? Por ejemplo frente a Glygar Le obligo a A cambiar O dejar morir a Glygar El tema es Switch a Kruk Porque cambies a lo que cambies Switches a lo que switches Te voy a matar ¿Vale? Siempre y cuando No esté Mega Gallade En su equipo O Mega Gallade Ya haya ido debilitado Porque como digo Mega Gallade Entra bastante guay Al close combat Trout Sneak no la afecta No que os lo hace poco efectivo Y Ice Punch Pues si aguanta un close combat Que es neutro Ice Punch lo aguanta mucho mejor Que no tiene ni stab Y es menos potente ¿Vale? Pero si Mega Gallade Puede hacer mucho daño Al equipo rival Pero tiene una manera fácil De pararlo Que es Megaudino Y ya está Y Megaudino la verdad Es que es un Pokémon Bastante bueno Luego pasamos a hablar De Landorus Que se ha tomado Una semanita de descanso Por eso de que el terremoto Contra White El tema del campo de hierba Lo paraba bastante Ese terremoto ¿No? Que es el mejor ataque De Landorus Por lo tanto dijimos Bueno vamos a darle un poco De descanso Y así tenemos un hueco más Para meter Volcanium Que la verdad Era bastante bueno Contra White Tenemos a 21% de uso ¿Vale? Porque es el uso Que tiene Landorus En National Dex Si contamos De 1650 puntos De ladder Para arriba ¿Vale? Es decir Tiene 21% de uso En alta ladder De National Dex Básicamente 21, Un montón de decimales Y dos de esos decimales Eran un 2 y un 1 Que iba curiosamente El 2 delante del 1 Así que era un 21 doble ¿Vale? Y bueno pues Por eso tengo a Landorus Con 21% de uso Se llama Obviamente en el mes de julio Hablo del porcentaje De National Dex ¿Vale? Bueno pues llegamos Con la Chish Scarf ¿Vale? Para poder superar En velocidad A Dragapul Sin bosteos Dragapul en velocidad Con full speed Vamos que básicamente Landorus Supera en los 421 puntos De velocidad Con esta Speed ¿Vale? Y con la Chish Scarf Le damos con Jutur Super importante Para los Landorus Scarf Terremoto Porque es super importante Para Landorus Cualquier Landorus Básicamente Enfado Para poder dar Caud de una Sin miedo A cualquier Dragapul Que me traiga J15 Además no es un ataque Muy común De ver en Landorus El enfado Aunque si él Investiga un poquito Va a saber Que Landorus Tiene la opción De aprender Enfado Pero yo creo Que él se esperará En Landorus El knockoff Por el simple hecho De que tiene bastantes Pokémon con Evolite Y bueno Quitar un objeto Siempre es algo positivo Y aún así Pega super efectivo A Dragapul Pero no mata Dragapul de una Vale Si Dragapul es Movimiento Z No lo va a matar Ni de coña Si Dragapul Aunque lleve un objeto Rollo Restos O lo que sea O Lifeord O lo que sea Si lleva suficiente bulk Puedo aguantar El knockoff incluso Vale Y bueno Después llevamos Stone Edge Para poder dar Caud también De una Zundurus Aunque es un Pokémon Que como digo Espero que traiga A Megaudino En lugar de Zundurus Vale Por cierto El knockoff de Gallade También es super bueno Además para quitar objetos Para cargarme fácil A Slowking Vale Que es un Pokémon Que me puede dar bastantes problemas A la hora de parar A mis Pokémon especiales Vale Y bueno Pues eso Molaría tener el knockoff Para el Slowking Que estaba comentando Pero bueno Si puedo hacer YouTube Y cambiar a un Pokémon Que me venga mejor Pues ideal La verdad Y bueno Eso Terremoto hace bastante daño A varios Pokémon Superficaz contra Tiranitar Superficaz contra Stakataka A cualquier Pokémon Que no sea buen Defensivo físico Le hará bastante daño Y bueno Pues básicamente Si Dragapul está tocado También le puedo pegar Bastante guay Con Terremoto El tema es que tiene A Glygar Y a Zundurus Que evitan los terremotos Y eso Incluso a Ferrozor Si Ferrozor no es Defensivo físico Y es defensivo especial Terremoto le puede hacer Mucho daño ¿Vale? Entonces es Es un ataque muy importante El Terremoto El Enfad y el Stone Edge Están para momentos puntuales Y para únicamente dos Pokémon Lo principal de Landorus Choice Scarf Es que vamos a utilizar Yuturi y Terremoto Eso es lo En lo que se va a resumir Landorus principalmente Luego tenemos a Nuestro último Pokémon De Verduse Tenemos a Tapulele ¿Vale? Que se llama Vesto Psychic Spam Porque no tiene Psíquico Pero es el mejor Pokémon Para hacer Psychic Spam ¡Ah! Que problema ¿No? ¿Por qué no llevo Psíquico En Tapulele? Os preguntaréis ¿Por qué llevo el campo Psíquico Si ni siquiera lo voy a aprovechar Con Tapulele y con Gallade? Porque no le puedo quitar La puta habilidad Que si no le hubiera quitado El campo Psíquico Hace la de Dios de Tiempo Pues básicamente El ataque de tipo Psíquico Tampoco es tan beneficioso En este combate De sus Pokémon De Verduse Solo le hace neutro a uno Que es Dragapull Al que le pego super eficaz Con Moonblast Y los otros dos O es inmuno O lo resiste ¿Vale? Que son Tiranitar y Ferrazón En la segunda tier ¿Vale? Solo es útil A la hora de la verdad Contra Contra Arcanine Si está el campo Psíquico Metido Si está fuera Pues me va a salir A ver Contra Arcanine es bueno Psíquico siempre ¿Vale? Antes que Focus Blast Y Moonblast Pero contra Zundurus A la hora de la verdad A la larga Si tengo que meterme Calm Minds Para que Lele Se marque un buen Destrozo Me va a salir Más rentable El Moonblast ¿Vale? Y lo mismo Contra Porygon Eh... Slowking Para super bien El Psíquico De Lele Y el Focus Blast Lo necesito obligatoriamente Porque tiene Varios Pokémon débiles A lucha Y varios de esos Pokémon Frenan bien a Lele Entonces el Psíquico Es que a la hora De la verdad Realmente útil Es contra Arcanine Zundurus Zundurus Es que es más útil Moonblast A la hora de la verdad Porque le puedo bajar El ataque especial Es que es útil Contra Arcanine En el Psíquico Y... Y ya En campo Psíquico Hago un poco más de daño A Pokémon como Gligar Eh... Audino Y... Y Winsicott Pero... Es que a la hora de la verdad Entre Focus Blast Y Moonblast Voy a hacer muchísimo más daño Si me puedo meter Calm Minds El problema que tengo ¿Vale? Y por el cual Le he quitado Psíquico Y le he puesto Dawn Es que Slowking Si no estoy suficientemente Bosteado Aguanta muy igual A Lele Y necesito Más dos Para poderle dar Chujit Kjou De Moonblast Y... Un poco pasa lo mismo Con Porygon ¿Qué pasa? Que si estos dos Pokémon Defensivos Llevan Tóxico Me intoxican a Lele Y Lele se va a tomar por el culo Entonces ¿Cómo puedo evitar el Tóxico? De estos Pokémon Con Dawn ¿Cómo puedo evitar Que estos Pokémon Se recuperen en vida? Con Dawn El Dawn es súper importante Contra estos dos Pokémon Y si decide cambiar de Pokémon A Megaudino ¿Vale? Le puedo evitar Que Megaudino Se cure la vida O pase deseos A los rivales Con Taunt Y a la hora de la verdad Megaudino no tiene nada Que haga demasiado daño A Lele Sobre todo Si me meto un Calmine ¿Vale? Entonces es como Lo mejor Este set de Lele Lo he probado Y os digo la verdad Al principio lo llevaba Con Syshock ¿Vale? Y fue completamente useless No lo utilizaba En ningún momento De los combates Utilizaba Calmine Moonblast Focus Blast ¿Qué pasaba? Que me envenenaban Y me iba a la mierda A Lele Entonces Taunt Era lo mejor Bueno Luego pasamos a hablar De Visar ¿Vale? Que se llama Ya no Switchea Skrug Porque Ya se llama Switchea Kruk Y bueno Visar pues No suele dejar A los Pokémon Switchear Porque puede tener Pursuit Pero no lo llevamos Con Pursuit Lo llevamos Danza Espada Si tengo un buen turno Para meterme un Danza Espada Visar puede destruir Muy fuerte Al equipo del rival Lo que pasa Que tengo todavía dudas ¿Vale? No sé si llevarlo Jolly O Adamant ¿Vale? Con Jolly Será algo más rápido Que Tiranitar Full Speed Y si tengo Un Danza Espada encima Le puedo matar Con Iron Head Obviamente O puedo intentarlo Flinchear Si no tengo El ataque bosteado Pero hago menos daño Y Pokémon como Gligar ¿Vale? No me lo puedo Cargar de dos golpes Si tengo un Danza Espada encima Por lo tanto Es un problema ¿Vale? Obviamente Lo llevamos Con esta velocidad Para poder superar En este caso A Tiranitar Adamant Y en el caso De ser Jolly A Tiranitar Jolly ¿Vale? ¿Que Tiranitar Puede ser defensivo? Sí, puede serlo ¿Pero puede ser ofensivo? También puede serlo De hecho El Choice Band Me puede dar muchos problemas El Choice Band Se suele jugar a Adamant Bueno También Visar Es muy bueno Para poder Hacer Mucho daño A los tipo Ada Que tienen en C Ya que uno de ellos Es Megaudino Que es el único Pokémon Que frena a Wai A Gallade Es importante Tener el ataque a cero De Visar De Iron Head Para poder dañar Mucho a Megaudino Aguanto Con más de mitad de vida El ataque más potente De tipo Ada Que tiene Megaudino Por lo tanto Guay Tengo un Danza Espada Medio gratis Frente a Megaudino Y con esta vida Aguanto Lanza Llamas De Dragapull Si no es Chish Specs Si es Chish Specs De lujo Porque le meto Sager Punch Y a tomar por el culo Aguanto Terremoto Tanto de Stack Ataka Como de Bueno De Stack Ataka Es un rol Vale Y el de Gligar Lo aguanto Vale El Terremoto de Gligar Lo aguanto Guay con Visar Con esta vida Y bueno Pues tenemos la Lumberry Porque Bueno Me puede intentar Paralizar a un Ferrozor Que yo meta Visar Al cambio Porque puede entrar Frente a Ferrozor Dependiendo de los movimientos Que tenga Porque si tiene Body Press Pues como que me revienta De una Vale Pero eso Si me intenta sacar a Ferrozor Y meterme un Thunder Wave Si estoy suficientemente Bosteado de Knockoff Le puedo hacer muchísimo daño Y dejarlo A punto de cargármelo Como cualquier otro Pokémon Vale Pero si me intenta hacer Thunder Wave Pues lo evito Con la Lumberry Si me intenta quemar Con Dragapull Si es el Willowiss Hex Fireblast Substituto Que es el que espero La verdad Pues si me intenta quemar Antes que meterme el Fireblast Que me debería de matar Pues Pues perfecto Porque la Lumberry Me quita la quemadura Y le meto un Knockoff Y me lo cargo Y bueno Pues eso La verdad es que Visar Pues para Pokémon puntuales Es muy bueno Vale También Si saca Arcana Enfrente a Visar Para intentarlo parar Me intimida Pero como tengo Defi En un momento De ataque físico Por lo tanto Le hago más daño Y bueno Pues eso Visar es bastante útil En este combate Luego llegamos a Crobat Vale Confundir Es mi pasión Quería ponerle un nombre Más largo Pero no entraba Bueno Pues Crobat Básicamente Lo estoy utilizando Igual que casi siempre Con Defog Para quitarme las rocas Con Ruse Para recuperarme la vida Con Tóxico Vale Que es que meterle un Tóxico A cualquier Pokémon Que tenga a mis rivales Bueno Meterle un Tóxico A Tiranitar Es bueno Meterle un Tóxico A Dragapull Es bueno Meterle un Tóxico A Porygon Es la hostia No le puedo meter Tóxico A Ferrozon Y a Gligar Porque Ferrozon Es tipo Acero Y Gligar Tiene Immunity Que evita el Tóxico Pero por lo demás Creo que puedo intoxicar A todo Bueno Hatren tiene Magic Bones Así que me rebotaría el Tóxico Pero eso Da igual que un Pokémon Se meta a sustituto Porque un Infiltrator Atraviesa los sustitutos Por lo tanto Tóxico A prácticamente cualquier Pokémon Y contra todos es bueno Velocidad suficiente Para superar al Pokémon Que puedes superar Con máxima velocidad Que es a Zundurus Porque no llega a superar A Dragapull A no ser que Dragapull Sea Damant Pero bueno No me renta Me renta más llevar Bulky a Acrobat Y bueno YouTube para ganar Momentum La verdad es que en un primer momento Me dijo YoGuns Tío Métele el Poder Oculto Fuego Y así pues tienes algo Para pegar a Ferrozon Pero Ferrozon Me meten las Let's Sheep Tiene Jairo Ball Que me hace bastante daño Porque soy muy rápido Y a la hora de la verdad Gligar me gualeaba infinito No tenía nada para hacerle con Crobat Me obligaba al cambio Por lo tanto Ya que Me obliga al cambio el Gligar YouTube Y saco lo que me convenga Pegándole Y en caso de que Él intenta hacer la doble Pues Al hacer el YouTube Sé lo que va a sacar Vale Entonces gana el Momentum Y no sé Es bastante positivo el YouTube Si intoxica un Pokémon Que está de sustituto Pues puedo dañarlo un poco Con el YouTube Y demás Luego llegamos de último Pokémon En el que más he dudado ¿Vale? Porque en un primer Instante Pensaba que Que podía funcionar Clefairy Y Spiritum Estaba entre Clefairy Y Spiritum Y Volcanio Probamos a los tres Clefairy y Spiritum No dieron la talla De hecho perdí los combates Que jugué con ellos Y Volcanio Pues la verdad es que Lo hizo bastante bien Era un Pokémon Que amenazaba mucho A Gligar Quitando a Gallad Es el único que lo hace De manera consistente ¿Vale? Y bueno Pues ese 70% De quemar con este Stimeruptium Siempre viene bien A cualquier Pokémon Que entre Tiene bastante daño El Stimeruptium El único Pokémon Que lo puede resistir Es Ferrozor Resistirlo bien Quiero decir Pero claro Tengo Flamethrower ¿No? Para Ferrozor Entonces es como que Volcanio Si no llega a ser tan lento Lo hace muy bien Contra prácticamente Todos los Pokémon De JG Quitando Slowking y Dragapult Que son los que pueden Resistir los ataques Que llevamos ¿No? Entonces ¿Qué tenemos para ellos? Pues para Slowking Tenemos sustituto ¿Vale? Para evitar su tóxico Y poder aguantar Un Syshock ¿Vale? Porque sustituto Es rol de aguantar El Syshock ¿Vale? Entonces tengo de gratis El sustituto contra Slowking Si no me hace el daño suficiente Y meterle un tóxico A Slowking Es algo súper positivo Incluso meterse la dragapult Es positivo Por exponerle un contador De tiempo Que acabará con su vida Tardo o temprano Por lo tanto Bueno Pues llevamos de nuevo A Volcanion Subtoxic Y se llama Choice Emperador Porque Bueno En el combate anterior Lo hizo súper bien Siendo Chiss Scarf Espera ¿Que no? Ah vale Fue en los testeos Bueno da igual El caso Llevamos a A Volcanion Con la velocidad suficiente Para superar a A Trinidad y a Jolly ¿Vale? Que podría ser un problema Si es Choice Bam Pero bueno Si es Choice Bam Le haré bastante daño De Steam en Uptio Lo cual es algo Bastante positivo Y ese 30% de quemar Siempre está ahí Y también Que lo que me hace daño De Tiranitar A la hora de la verdad Es el Stone Age Y siempre podría llegar A evitarlo ¿Vale? Y si me meto sustitutos Pues a la tarde o temprano Fallará un Stone Age Y tendré un sustituto Mentido de gratis Así que guay La vida que llevo Es la vida que me sobra De ponerlo Más rápido Que Tiranitar Y todo en ataque especial Para hacer el máximo daño posible Y bueno Pues poquito más Este es el equipo Que voy a llevar Contra J15 La verdad es que Si J15 lleva el equipo ideal Me va a meter en problemas Las cosas como son Pero bueno Yo creo que va a ser Un combate bastante ajustado Si lleva ese equipo Y si no lo lleva La verdad es que lo voy a tener Bastante más fácil Con Gaya De las cosas como son Me espero un poquito Cualquier cosa De Dragapool ¿Vale? Tiene sets muy variados Me espero cualquier cosa De Tiranitar Es muy versátil también Y lo mismo De Ferrozo Que es menos versátil Pero puede tener Un gran abanico De movimientos ¿Vale? Por cierto El Defog de Crobat También es para poder Quitar unas posibles Spikes de 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 Ferrozo ¿No? Me espero rocas Por parte de Gligar Y Spikes por Ferrozo Entonces el Defog Es muy importante En este combate Yo no llevo Rocker Como veis Pero bueno A la hora de la verdad Voy a acabar quitando Más Hazards Que metiéndolas ¿Vale? Así que por eso No llevo Pokémon que meta rocas Porque el que lo podría meter Sería el Andorus Pero al ser Skarth Es un poquito más complicado Él lo tiene muy fácil De meterlas con Con Crobat Y con Digo con Gligar Y con Ferrozo Por lo tanto No me renta Me renta más quitar Hazards De todo el combate A meter las mías Porque si yo las meto Las va a meter Súper fácil Entonces bueno Este es el equipo que llevo Espero que salga Un buen combate Espero ganar A poder ser La verdad Y nada Ya sabéis Si pierdo un combate Pierdo la opción De ganar la LCE Encima en esta jornada Se enfrentan Luiso y Garcés Por lo tanto Ahí va a ser algo Un combate bastante importante Garcés Espero que gane Y que ponga a Luiso Un poquito más Cerca de nosotros ¿No? Y bueno A Garcés ya nos enfrentaremos A él en la última jornada Y ya le podemos Igualar en Número de derrotas Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Pues recordad A pillarlo con un like Un comentario Me encanta Leer vuestros comentarios Y nos vemos En el combate Contra J15 Si no he subido Esto a la hora Es porque He combatido con J15 Pues justamente A la hora que tenía Que subir el team preview ¿Vale? Así que eso Tenedlo en cuenta Es que lo estoy grabando El mismo día Que se tiene que subir Y todavía no No he jugado Contra J15 Obviamente Entonces Si no lo he subido a tiempo Pues lo siento Es que el combate Se echó a una hora Y no iba a subir el team preview Antes de jugar el combate Así que nada Hasta el próximo vídeo Hasta luego